To wake up early every morning, morning, every morning El aire es todo el mundo, todo es increíble, perversa No lo sabes, te estoy vigilando, desde la distancia me estoy acercando Soy una sombra y tú no te das cuenta, hago la quita, darte la vuelta Llego la hora de volar, acércate a mí porque vas a explotar ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a morir? Todo el mundo que me ve sólo sabe correr Vacas, caballos, pollos y ovejas, quiero cenar tu cabeza en bandeja Mira, como tu cuerpo se aleja, se han acabado las quejas Mírame de frente, no he escondido que me parará la muerte Por ejemplo, dentro del lado de la marca, yo fuera la muerte Si te enfrentas al zombi, es que estás luce ¿Quieres matarme? Golpéame en el coco Nunca voy solo, siempre acompañado en los rayos del sol Nunca me ha gustado, será mejor que vive que te quites el camino Ponte como el intestino, tu cara es triste, no replique ese vencido A la mierda el explosivo, me ven a aparecer y del camino se quitan Gritan cuando explotan como palomita, escítate, ven que coman tus tripas Chica, vente, esa era mi comida No te muevas si estás en la cueva, no queda salida Estoy en cada esquina, si la noche avecina no necesito cocina Para cocinar tu cara, viva La batalla ya ha empezado, en un mundo muy cuadrado Siempre hizo un desalineo, el fuego con el sangre de ramo Mírame de frente, no he escondido que me parará la muerte La batalla ya ha empezado, en un mundo muy cuadrado Siempre hizo un desalineo, el fuego con el sangre de ramo Mírame de frente, no he escondido que me parará la muerte Yo no tengo brazos, pero no hacen falta, solo un cabezazo con eso ya me basta Llámame piro, Manuel, que todo lo devasta, no seré polígonio aunque me pagarán pasta No hay nada que pare esta tromba, te van a caer mequeritas como bombas Eso que vuela no se llama avión, eso que vuela es un zombi volador Bienvenidos al ritmo del zombi, chica, ven aquí y muera el bombi También está todo todo, como el fijo, y esto es muerto como un trimbóvil Acércate, estátame, blum, 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 vas a perder de anteproyo Acércate, estátame, blum, 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 vas a perder de anteproyo La batalla ya ha empezado, en un mundo muy cuadrado Siempre hizo un desalineo, el fuego con el sangre de ramo Mírame de frente, no he escondido que me parará la muerte Guay, 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 guay Ven a aparecer y ven camino, se quitan, gritan, cuando estorren como palomitas Gritan, ven, que coma tus tripas, chica, vente, esa eras mi comida No te muevas si estás en la cueva, no queda salida Inspira en cada estilo, si la noche a vecina no necesita cocinar, 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 cocinar La batalla ya ha empezado, en un mundo muy cuadrado El peritón de esa línea de fuego, donde sangre de ramo Mírame de frente, no he escondido que me parará la muerte Guay, 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 guay La batalla ya ha empezado, en un mundo muy cuadrado El peritón de esa línea de fuego, donde sangre de ramo Mírame de frente, no he escondido que me parará la muerte En una batalla ya ha empezado, en un mundo muy cuadrado